Momento del espectáculo con Ana Cantiani que viene con algo del fin de semana y mucho de la semana de la poesía. Hola Ana, ¿cómo va? Hola a todos, bienvenidos, buenas noches. Vamos a hablar de espectáculos y de cultura. Y les cuento que los espacios culturales de nuestra ciudad nos invitan este fin de semana a disfrutar de una agenda cargada de propuestas culturales en museos y salas con horarios diferentes a los habituales. Porque estamos transitando la semana de la poesía y te contamos dónde podés disfrutarla y cuándo. Los chismes eran escasos y de mala elaboración. Continúa la semana de la poesía que comenzó el lunes en conmemoración del nacimiento del poeta santafesino Horacio Rossi. Y seguirá hasta el domingo con lecturas, presentaciones de libros, música, talleres y una feria de editoriales. El Mercado Progreso, el Foro Cultural de la UNL, la Asociación Cultural El Puente, son las sedes de este encuentro que tendrán diversas propuestas todos los días, desde las 18 y 19 horas, con entrada libre y gratuita. Decidieron hablar y calumniarla enérgicamente. Este encuentro con el teatro más popular regresa para la alegría de todos los santafesinos. En Tépola, Apuro Teatro es el nombre de esta edición, que es la primera en casi 20 años. La verdad, es una muy buena oportunidad para poder disfrutar en familia, porque además todas las actividades son gratuitas y te vamos a contar qué es lo que podés ver. Desde hoy hasta el domingo se lleva a cabo el Encuentro de Teatro Popular Latinoamericano, un evento generado por el Ministerio de Cultura de la provincia. Con más de 30 grupos locales, nacionales e internacionales, se podrá disfrutar de distintas funciones programadas para las 16, 18 y 19 horas. Los escenarios son Zapucay, El Molino, Fábrica Cultural, y como predio central de presentaciones, el Espacio Cultural La Redonda, donde se realizarán entre 4 y 5 funciones diarias. Durante estas tres noches, el público podrá disfrutar de diversas propuestas escénicas de música contemporánea. Se dará cita, por supuesto, en el escenario del Teatro Municipal y te contamos toda la programación. El jueves, sábado y domingo, el Teatro Municipal dará marco a la sexta edición del Encuentro de Danzas. Las funciones comenzarán siempre a las 20, 30 horas, con la participación de 25 compañías y grupos de artistas locales. Y el cierre del encuentro será en coincidencia con el Día de la Danza Argentina. Desde el 2020, hablar de esta fiesta es hablar de un evento masivo de exportación que hoy tenemos en nuestro país. La fiesta Breche ha logrado traspasar límites y ha logrado llegar a diferentes partes del mundo. Bueno, le toca el turno a Santa Fe porque se viene este fin de semana la fiesta Breche con tres noches increíbles. La famosa y multitudinaria fiesta Breche vuelve a Santa Fe. Será con tres fechas programadas para este viernes, sábado y domingo a partir de las 19 horas en la Estación Belgrano. Este gran evento sigue haciendo historia en nuestra ciudad y será una oportunidad para poder bailar sin burbujas hasta las 2 de la mañana por las nuevas disposiciones. Y ya que estamos, vamos a contarles algunos adelantos de lo que se viene durante este mes de octubre. Casi al final de octubre, Pasa Manos va a estar presentándose en el escenario de Tribus Club de Arte. Pasa Manos, la banda nativa, prepara su próximo show en Santa Fe. El grupo local se estará presentando en el escenario de Tribus Club de Arte el jueves 21 de octubre a partir de las 21 horas. Será una noche para el reencuentro con todos sus seguidores luego de varios shows realizados vía streamings, lo que dará una nueva oportunidad para repasar sus clásicos temas y mostrar algo de las nuevas composiciones que vienen preparando. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!